Mira que te dije que si nadie va la llama del amor Crece y no me guarde, que te arde, no me niegas que tú sabes que te doy Salga de ti, me detiene, tiene la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa y mi respiración La cobertura de mi móvil tiene, el que es inquieto que te digo Nacho Y la navaja de alba se te corta, tiene los músculos de la razón Los hilos de la marioneta tienen, tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar Lo primero es la familia, la salud y la libertad Con los cantos, los gitanos, no me lo puedes negar Y en el cristal de mi copa me pierdo mirando y en el vino la veo Me estoy poniendo loco, porque por ella muero Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Más bonita son las rosas, viene el tiempo y la manchita Y jugaré, cantaré, cantaré, del mundo y pintor y bu Felice, vistaré el azul Como un por diosero, yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino Y es porque te quiero, yo sí